WLTV Canal 23 Esta es la edición de las 11 de Noticias 23 Como parte de un programa de apoyo a las tropas destacadas en Irak la Escuela Charter Mater Academy de Hialeah Gardens recibió hoy a un visitante muy especial El sargento J. Tenzi visitó una clase de relaciones exteriores cuyos alumnos intercambian cartas con un equipo de asuntos civiles de la Marina de Guerra estacionado en la provincia de Anbar En las dos últimas semanas los estudiantes lograron recolectar más de 100 libras de suministros para las tropas que le fueron entregadas al sargento Tansy